Y este viernes 20, desde las 21 y 30 estaremos Fanny Puglia, Jorge Dotti y Dúo haciendo rock, blues y canciones en Pizzeria Un Toque Especial de Villaluz Oriaga. Nos va a gustar verte nuevamente. Estaremos haciendo también música con Pablo Jomsi en percusión y Sergio Medina en armónica. ¿Cómo lo ves? Dale, vení, sumate. Este viernes 20, 21 y 30 en Pizzeria Un Toque Especial de Villaluz Oriaga. ¿Vamos? Dale.